¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabio82. Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro capi de este Gears 5. Ya sabéis, el último de lo que es esta saga de Gears of War, que así se hizo llamar Gears 5. Pero bueno gente, lo dicho, os preguntaréis, como siempre, ¿qué haces ya jugando al 5? Si no jugaste ni al 4 ni al 3, bueno, para empezar juego a un PC, por lo que no puedo, creo, jugar ni al 3 ni al 2. Pero dependiendo de las sensaciones, que creo que este Gears 5 me está gustando muchísimo, pues cuando tenga tiempo ya veré si jugar al 4 y luego estaría el 1. Como habéis comprobado, os he dicho que lo tendría por ahí guardado y tal, pero me he dado cuenta que teniendo el Game Pass lo puedo jugar aquí en la Store de Xbox, así que no habría ningún problema, lo tendría aquí disponible. Pero bueno, espero poder jugar a tiempo y si me convence el servicio, seguir renovando la suscripción con esta Xbox Game Pass. Y bueno gente, lo dicho, pues vamos a ello. Estamos aquí, lo he puesto en el menú de pausa porque estamos justo donde lo habíamos dejado el capítulo anterior. Hay ruido, hay fuego, hay explosiones y a lo mejor no se me oye muy bien, ¿vale? No quiero estar pues interfiriendo con los sonidos. Hay diálogos de por medio y prefiero pillarlos a tiempo cuando terminemos la presentación. Pero gente, nada más. Como siempre, darle un buen pulgar para apoyar el vídeo, para apoyar el canal, para apoyar este tipo de novedades. Ya sabéis que soy un canal chiquitito, con presupuesto justito, en la medida de lo posible. Pero como ya sabéis, desde que me he agenciado esta promoción de Game Pass por 2 euros, 3 euros, tengo hasta diciembre, pues puedo sacar de aquí algo novedoso para el canal. Creo que podría ser así. Y creo que eso merece también un gran apoyo porque se lo merece. Y gente, lo dicho, también gracias a los subs por estar ahí, tanto los fieles como los que estáis ahí formando el canal. Muchas, muchas gracias. Espero que sigamos creciendo con constancia, asumiendo lo que somos, pero por lo menos tener una comunidad mucho más amplia de la que tengo, si es posible. Así que gente, lo dicho, muchas gracias una vez más y vamos a ello. Estamos en el acto 1, que sí, dice es la guerra, pero estamos en otra parte. ¿Vale? Estamos aquí, es la guerra. Que tenemos que enviar un escuadrón a ayudar a uno de nuestros compañeros que estaban atrapados. Así que vamos allá. Ah, un coleccionable. Vale, identificadores de la CGO, piloto de Rabin caído, Manuel Orton. Vale, número de serie, Brown, vale. No me había dado cuenta, tío. A ver si hay alguien más por aquí. No. Parece que no hay nadie más. Lo que os digo, gente, es una fluidez acojonante. Y mira que lo estoy jugando en ultra, ¿eh? A veces cuando estoy grabando pues tengo que reducir algunos filtros dependiendo del juego, pero es que esto es una pasada. Es una pasada. Venga, chicos, seguimos. ¿Por dónde vamos? Eh, aquí hay otra cosa que brilla. ¿Qué es? De Neo Efiran, edición del 20 aniversario. Un extracto de una entrevista exclusiva de Neo Efiran a la primera ministra. Yin, creando una nación. De Neo Efiran, primera ministra, ¿podría compartir con nosotros sus pensamientos acerca del legado de la primera ministra Strode? ¿Cómo de importante fue para usted? Primera ministra, Yin. Se lo debo todo a la primera ministra Strode. Eso está claro. ¿Qué otra cosa puedo decir? Fue una mentora extraordinaria y una gran amiga. Teneo. O sea, será el entrevistador. Sin embargo, ambas vienen de mundos completamente distintos. Ella provenía de una familia rica y usted... Eh, sí, yo crecí entre los supervivientes. Nunca conoceré a ciertos miembros de mi familia porque murieron incinerados durante los ataques del martillo. Durante mi infancia odié a la CGO por muchos motivos, pero alguien me ayudó a superar esos sentimientos. Teneo, ¿la primera ministra Strode? Sí, nos conocimos poco después de la guerra. Para ella era una gear por aquel entonces, mientras que mi familia y yo vivíamos en la miseria. Me avergüenza recordarlo, pero fui muy mal educada con ella cuando intentó acercarse a mí. Aún así me dio comida e invitó a mi familia a un campamiento nuevo llamado Nueva Efida. Esta es una pregunta difícil, pero primera ministra, ¿se siente usted responsable de su muerte? La primera ministra Strode murió por una causa en la que ambas creíamos. La he hecho de menos cada día. Vale. Bien, pues chicos, vamos allá. Seguimos. Un segundito. Bien, mejoras, mejoras. Bien. Vale, espera, aquí hay dos entradas. Hay una aquí y otra aquí. ¿Quieres que comparten? Sí, comparten. Parece que comparten. Sí. Vale, cogemos esto. Vale, aquí hay cuerpos. Punto de control. Vale, se oyen cositas, ¿eh? Se empiezan a ir cositas. Vamos a ver. Tenemos aquí dos. No, nos falta una. Propulsores sigilosos. Ya quedó con el ciclo amuflado al impulsarse. ¿Qué más hay aquí? Uf, aquí ya son siete y aquí ya son cuatro. Así que nos vamos a olvidar de aumento de esta zona. Vamos a plantearnos... Planchas de dos me aumenta la salud máxima de IAC. Vale. Parece ser que hasta que no tengamos tres mínimo no podemos mejorar nada. No, no podemos. Nos vamos. ¡Vamos! Los drones están atrincherados, Jack. ¡Llégalos! ¡Gracias! Tienes. vale bien, perfecto vale, cogemos aquí munición cosillas, vale, aquí por lo que parece hay un bicho gigante de estos así que a ver como lo matamos para arriba espera, espera vale, aquí hay más municiones vale, con cuidado, mirad aquí tenemos cosas, publicaciones ediciosas el SIFI un blanco es la verdad, hay una resistencia dentro de la comunidad de fundadores hoy alzamos nuestras voces tras la masacre del asentamiento 2 nos han empujado a la complacencia con palabras huecas y concesiones ambiguas como ciudadanos corremos el peligro de perder de vista la razón por la que quisimos que escuchasen nuestras veces aquel día el asentamiento 2 se fundó con una promesa sus ciudadanos gozarían de la autonomía para cubrir las necesidades de su comunidad y dirigir sus propios destinos a día de hoy no podemos hacer lo uno ni lo otro y los crímenes de quienes nos masacraron siguen sin castigo como extensión de Nueva Fira nos ordenan adoptar y mantener las severas e ineficaces políticas de la Primera Ministra todo lo que se oponga a los planes de Nueva Fira se equipará a la sedición este status este status quo es insostenible pronto volveré a hablar con vosotros una nota adjunta reza llevad esto al despacho de la Primera Ministra cuanto antes debemos averiguar de donde procede vale más cositas por favor oh mira otra más aquí tenemos otra mejora perfecto bien chicos tenemos aquí ya una mejora para meterle mínimo a ver podemos los propulsores aquí no que son 7 y aquí son 4 y aquí planchas de osmio aumenta la salud máxima de IAC vamos a la si la salud máxima si si vamos a darle un poco de salud y la próxima que mejoremos será esta pero ya tenemos que poner si otros 3 propulsores sigilosos es que esto ya son 7 esto ya son 7 o si no buscar pesada IAC puede buscar armas pesadas puede ser pero creo que ya sabéis que cada uno juega a su manera dependiendo del tipo de armas que quiere las habilidades que quiere mejorar yo intentaré mejorar lo posible y siempre mis necesidades según ya sabéis vale bien IAC tenemos tenemos vale eso es el convoy a ver si hay más cosas por aquí es una pasada mirar eh que son helicópteros eso si si parece ser que aterrizaron ahí arriba vamos atajemos por este edificio atrás todo el mundo están entrando eh calma soldado somos guiars mierda lo siento teniente no pasa nada que estás haciendo aquí hemos perdido a los divis y ahora hay civiles refugiados aquí Lizy esta solicita una recogida civil sector 8 complejo de apartamentos recibido delta voy a dar la vuelta gracias teniente sin problema soldado vamos delta hombre perfecto componentes ahí a 2-3 hostia hemos cogido 3 del tirón anda tío hemos cogido 3 del tirón pues si vamos a meterle los propulsores oye mira que bien directamente nos da nos da 3 tío que chulo vale pues le vamos mejorando cosas venga a Jack antes recordaros que era Dave ahora ya no es Dave es Jack un nuevo prototipo pero que descanse en paz Dave que nos ayudó mucho bien que tal chicos me alegro de que llegara a tiempo señor de nuevo siento lo del fuego teniente vaya pasada tío la iluminación las sombras a ver venga pasad vosotros primero porque es que si no me vais a enrollar no puedo explorar tío eh aquí hay otra cosa ahí está oye estamos encontrando muchas células de estas vale una hasta que no cojamos cuatro mínimo creo que no podemos utilizar nada más parece que llevemos horas atrapados aquí a ver chicos que pasa aquí dentro vale estos son todo munición es todo munición eh pasa si joder pues tenía mucha munición aquí pendiente eh a ver que aquí hay cositas mirad paquete de bienvenida asentamiento 2 querido ciudadano en nombre de la coalición es un privilegio darte la bienvenida al histórico asentamiento 2 te aseguro que vuestras vidas dentro de estos muros serán seguras y plenas el asentamiento 2 fue una de las primeras comunidades de la CGOG construidas fuera del refugio de Nueva Fira es testimonio de la tenacidad duradera y de la increíble fuerza de la humanidad una historia de la que tu familia y tú ahora formáis parte tu intrépido espíritu de color nuevo atribuye a que prospere en nuestra coalición te deseo lo mejor en todas tus futuras aventuras atentamente Mina Jim primera ministra vale mira tiene aquí una una máquina de estas de gimnasio para hacer bici vale seguimos vamos ahí a biches no necesito refuerzos hay un raptor a punto de oh mierda control da igual ya me he encargado divis hay que asegurar esta calle Lizzy estás como una cabra hermana podemos ayudar despejad esta calle Delta estamos atrapados aquí bien ya lo habéis oído a trabajar perdón perdón estamos ayudando a un convoy parado necesitamos refuerzos por aquí recibido Delta acabo de enviaros un cóndor Fénix por última vez yo soy el oficial al cargo por tanto yo llamo a los refuerzos entendido sí señor lo arreglaré iniciando con más esto es el enjambre pues no es para tanto entendido entendido nadie se carga mis camiones solo yo entendido despejad ¿seguido? ¿seguido? ¿seguido así y no os blindáis? OBS, OBS Eh guardias Si nos quedamos sin camiones no podremos transportar civiles Ay mierda, un espion Vale gente, aquí llega el FVC Debes acargarme la ley Solo queda uno, Delta Jack, un pulso Ejecutando maniobras de combate Mantén la calma, se desvanecerá el orden Listo, calle despejada, hay que reagruparse Vale Vamos a coger la munición Que podamos Vale, aquí hay cositas, mirad, mirad Aquí hay cositas A lo mejor aquí podemos encontrar más cosas Que siempre también es importante mirar Muy importante Vale Vale, muy bien Tío Uf, 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 uf Atrás, atrás, atrás Atrás Hostia tío, oye Echa para atrás, echa para atrás Tengo la leche que te parió, cabrón Tengo la leche que te parió, cabrón Vamos, pero tira Ok Eh, eh, no tan cerca Eh, eh, no tan cerca Bien, perfecto El escuadrón de Kermain está en peligro Se han refugiado en la torre con los civiles Si no llegáis pronto, puede que no aguanten Vale, pues habrá que ir Echando leches La puerta junto a los escalones La puerta junto a los escalones Vale, esto será para Investigar y para explorar estas cositas Ah, aquí están los fracotiradores Pero como os digo gente, los fracotiradores Hay muy pocos Digo de balas, de balas que hay muy pocas Así que prefiero Antes quedarme con el arma de siempre Es que esta de la escopeta Le daré buen uso Vale, venga, vamos allá El bajonazo No vamos a ir por ahí Por donde vamos Habrá que ir por aquí Venga, por aquí Es aquí, joder, es aquí Es aquí, joder, es que soy gilipollas Soy gilipollas Pero son más gilipollas Que la virgen soy Uy, aquí no me puedo cubrir Eh, Dell Va todo bien Lo sé. A ti no te importa disparar a inocentes, pero a mí sí. Inocentes, ¿eh? Inocentes. Lanzan bombas incendiarias y son inocentes. De acuerdo. Ya basta. Vosotros, dejadlo ya. Un momento. He oído hablar de eso. ¿Vosotros tres? Los tres no. Uno consiguió mantener sus divis bajo control. ¿Qué coño pasó? Identificamos a un insurgente y lo eliminamos. No. Disparasteis en una manifestación. Todo rebaño necesita sacrificios. Yo sé a quién sacrificaría en este rebaño. El pasado pasado está. Ahora debemos centrarnos en llevar a cabo esta evacuación. Vale, ahora sí. Tienes razón. Ayuda a Carmín en el centro de asentamiento. Vale, ahora podemos cubrirnos. Que antes no me dejaba. A ver si hay por aquí algunas notas o alguna. A ver, no me va la vida los coleccionables. Pero si podemos dar aquí con notitas. Esas notitas que están bien, pues. Vamos por la izquierda. Vale, ahí van los camiones. Mierda, el enjambre está derribando los cóndores. Sí, seguro que lo ha derribado ese maldito Swarmack. Cada cóndor que perdemos son menos refuerzos. ¡Qué bien le veo! ¡Desperate los mueres! Vale, son placas. Son placas. Medallas de los caídos. Vale. Aquí han 75 balas. Vale. ¿No puedo pasar por aquí? No. Ha caído el último. Delta, Carmine vuelve a estar comunicado. Lo paso. Félix, solo me queda un escuadrón de Divis. ¿Dónde te has metido? Aguanta, sargento. Casi estamos. Aguanta, aguanta. Que tengo que mirar cosillas. ¿Veis? Aquí hay otro más. Aquí hay otra célula. Creo que son dos eso. No, es uno. Es uno. No, vale. No, vale. Tenemos dos. Tenemos dos. No podemos mejorarle más. A ver. A ver. Podemos mejorarle 4. Voy a buscar armas pesadas. Bueno. Tampoco es que yo sea muy partidario de las armas pesadas dependiendo del juego. A ver. Aquí esto me va a venir de puta madre. La impaciente, ¿no? Como en Predator. Cuando llamaban al Sorce Negra este tipo de armada. Vamos a sacar la impaciente del saco. Eh, que era lo que decía. Vale. Estos ya van a su bola. Voy a meterme por aquí. Porque ya sabéis, gente, que mientras haya opciones y mientras haya sitios hay que explorarlos. Si no, no tendría sentido. Pero la verdad es que los gráficos son una pasada. Los interiores. Los decorados. Es una pasada. Mira que yo tenía visto Gears of War, pero de vista tal. No he jugado ninguno, pero sé cómo es tal. Pero vivirlo en mis carnes. Es una pasada. A ver. No es que me declare fanboy de Gears of War, pero he de reconocer que es una pasada. Fanboy soy de Metro, de Assassins, pero sobre todo de Metro. Vale, no hay nada más. Vale, yo pensé que habría algo por aquí. Entre tanto decorao, me extraña. Eh, aquí, sí. Coloso de Sera, capítulo 3. La maldad de los monstruos. Desde las arenas escarlata de Vásgar a los pernicios de tiros, miles de extrañas y en ocasiones crueles criaturas han superado la prueba evolutiva del tiempo. Y muchas han crecido hasta alcanzar tamaños indescriptibles. De estas bestias legendarias puede que la de mayor fama sea el gusano perforador, nativo de Tairus y responsable de la destrucción de varias grandes ciudades del Acego. Una vez que lo eliminó el ejército del Acego, el cadáver de gusano perforador se ha convertido en algo parecido a una ballena terrestre varada. Como tal, se espera que nutra al ecosistema que lo rodea durante décadas. A pesar de numerosos estudios, el origen del gusano perforador y su historia evolutiva según siendo un misterio. Sin embargo, algunos científicos han decidido centrar su interés en la región de Vágar, donde las leyendas de una criatura similar han llamado la atención del mundo académico. Vale. Pues creo que esto era así. Bien, os piramos. Y suena el pitido, porque llevamos armas. Vale. Parece que por aquí, nada. Y por aquí, en esta tienda, yo creo que no hay nada. Al menos eso creo, que no se puede pasar. Me pareció que brillaba algo, eh. Me pareció. Pero me parece que no. Vale, vamos para allá. Hmm. A todas las unidades, al ataque, al ataque. Parece que los divis de Carmine aún pueden dar guerra. Vamos. Vamos. Vale, vamos. Vamos. Vamos a entrar. Conmigo. Parece que Carmine se ha refugiado en esa torre con los civiles. Vamos a enseñarles a esto, Kiris, cómo se hace. Despejad la plaza. ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Apalmado! ¡No aflojemos! ¡Mierda! ¡No aflojemos! ¡No aflojemos! ¡No aflojemos! ¡No, Maya! ¿Tú también quieres un poco? ¡Yo creo que sí! ¡Ha caído uno! ¡Seguid tirándolos! Vale, los tengo ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Cosmetido derivado! ¡Cuidado! ¡Sí, ya voy! Ahí estamos Oye, pues vamos a cogerlo Sí, sí ¡Ahí vienen! Muy bien, Delta Vamos a chicharrarlos ¿Has visto eso? Ahora sí ¡Mierda! ¡Hay un ención! ¡Ay, nena! ¡Jax, desde ello! ¡Que vengan! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Granada, mar! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Eh, se están colando por la izquierda! ¡Joder, son un montón! Oye, le quedan un par de cóndores ¿Qué refuerzos necesitas? Envía pastores ¡Oído! ¡Va para allá! ¡Esto sí que es divertirse! ¡Joder, asentamiento 2! ¡Tenía que decirlo! ¡Echame una mano! ¡Ay, Dios! ¡Nadie puede parar a Kowntrain! ¡Seguid intentándolo! ¡Es que alguien me reviva, tío! ¡Vale! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Kowntrain! ¡��의 fragmentación! ¡Vamos! 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 ¡Nos atacan por la derecha! ¡Eh! ¡Que alguien pille esa torreta! ¡Sí! ¡Aquí que atrapa esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Otra más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que matarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Eh! ¡Menuda bestia más gorda y fea! ¡Ya! ¡Destello! ¡Me cago ahora de hecho otra vez no! ¡No! ¡Que me das miedo! ¡Tenemos una! ¿Por qué no se muere? ¡Hazlo otra vez y que vas al otro lado! ¡Me han alcanzado! ¡Ayudadme! ¡Hazlo otra vez! ¡Hostia! Vale, es que sin munición, tío. No tenemos munición. ¡Atención, evacuados! ¡Corred hacia los minotauros! ¡Dejad el equipaje y vuestras cosas! ¿Estás sordo? ¡Nada de equipaje! ¡Carmaine! ¡Eh! Hoy has salvado a mucha gente, sargento. ¡Ja, ja! ¡El asesino de larvas ha vuelto! ¡Mata larvas, mata enjambre! ¿Qué más da? ¡Salvado por mis viejos reclutas! ¡Tío Clay! Sí, y ahora a levantarse otra vez. No respondías. Empezaba a preocuparme. La radio cascó. Y estos me han sacado de un atasco. Parece que te debo un par, Fenix. ¿Y ahora qué? ¡Abrir fuego! ¡Abajo! ¡Oh, pero qué coño! ¡Oh, mierda! ¡Corred! ¡Todos! ¡La hemos perdido! Delta, había sido buena destrucción. ¡No, no! ¡Fuera de aquí! ¡No es seguro! ¡Los han dado! ¡Ray Day! ¡Ray Day! ¡Ray Day! ¡Mierda, Ray ven abatido! ¡Al lugar del accidente! ¡Vale! Pues, gente, dejamos el capítulo de aquí, ¿vale? Justo, capítulo 4, ¿vale? Que es el que empezaremos en el siguiente capítulo. Lo de siempre, gente, mucha acción, mucho asombro visual, mucha trama, que sobre todo es importante también en un juego la trama. Me parece una pasada también. Hay otras que no tienen una trama lineal, pero esta sí. Van directamente al grano, me gusta cómo está hecho todo, me gusta cómo está hecho lo que es los conceptos básicos de los gráficos y tanto de sonido también. Me encanta todo. Como ya dije, no pienso repetirlo otra época, si no me vais a pensar que soy un fanboy de Gears of War. Pero es que me está encantando, por lo menos, este. De los demás no tengo ni idea, porque me he iniciado en este Gears 5, porque, bueno, por el tema del X-game, del X-Pass este, del Pass de Xbox, que para PC viene de maravilla. Tres mesillos por tres euros. Está fenomenal. Así que, gente, lo dicho, nada más, dejamos aquí este capítulo con el equipo Gears, y después de vencer ese Raptor procederemos al siguiente capítulo en el siguiente gameplay. Así que, gente, nada más, dejamos el capítulo de hoy aquí. Muchísimas gracias si ya sabéis lo que hacéis, lo de siempre y como siempre. Un buen pulgar hacia arriba se os moló, hacia abajo si no, y si me queréis dar ese apoyo que como siempre os agradecería un montonazo, pues ahí tenéis la caja de suscripción. Nada más, gente. Como siempre, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Muchas, muchas gracias de nuevo por estar en el canal. Y nos vemos en el siguiente capi aquí con Gears 5. Nada más, gente. Cuidaros. Chao.